... Decir la leche en Cantabria es hablar casi de su origen. Las vacas, la leche, las mantequillas, las natas, las quesadas... ...marcan una manera de entender la vida. En Cantabria el motor han sido secularmente las mujeres... ...y todavía hoy permanece su impronta. En este viaje Juan y yo vamos dispuestos a empaparnos de buena leche. ¡Suscríbete al canal! En Cantabria y especialmente en Santoña... ...los genoveses encontraron el marco ideal... ...para abastecer su industria de pescado en salazón. La materia prima abundaba y las traineras las pescaban con arte de cerco... ...a la vera carne. Así se denominaba la técnica de conservación... ...que los salatori sicilianos, dueños del secreto, trajeron a Cantabria. ¿Juráis o prometéis defender la anchoa de calidad... ...fomentar su conocimiento y estima... ...divulgar sus formas de consumo... ...sin atender a intereses comerciales o de empresa? Juramos. Juramos. Si así lo hicierais, el Cantábrico os lo premie... ...si no, que os lo demande. Bienvenidos, cofrades. Queridos amigos, queridos compañeros de cofradía... ...a mí las anchoas me han abierto muchísimas puertas en esta vida. Yo llego a la anchoa convencido. Yo soy un devorador de anchoas. Que bueno, pues a mí ya incluso me llaman anchoa. Bueno, pues bienvenidos y que cumpláis el juramento. Ahora estaréis obligados, igual que lo estoy yo, pero yo por devoción... ...ahora vosotros es por obligación... ...a decir que las anchoas de Cantabria son el manjar más exquisito... ...que se le puede poner a alguien delante de la boca. Juramos. 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 Para coger almejas se precisa habilidad, intuición y buena vista. Las almejas al escupir tierra o agua forman hendiduras en la arena, las soyaducas, y hay que saber reconocerlas. Después se hunde la mano y si la vista no ha fallado se encuentra la almeja. Menos mal que las mujeres con las que he salido son expertas. Me llamo Pilar Castanedo, soy de Pedreña y soy mariscadora profesional. Nada más terminar los estudios, pues me vine para la mar. Estoy aquí desde los 14 años. Llego a Segura de la Mar hace ya 21 años. Somos 11 cooperativas y de las 11 cooperativas estamos agrupadas a una, que se llama la campanuca. Si la marea es el bajamar, por ejemplo, como hoy ha sido a las 11, pues se viene hora y media antes del bajamar, hora y media o dos horas. A mí lo que me gusta es el cocido, el hecho de aquí, por ejemplo, que lleva la alubia, la berza, el codillo de chón, el chorizo, la morcilla y un poco de carne, pero ese es el que a mí me gusta. Esto es una cuestión de paciencia. Sí, eso es. Oye, debéis de padecer de los riñones, de la espalda, de las rodillas. Todas estamos tocadas un poco. De la reuma, o sea, esto es un trabajo que nos hace. Sí, 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 y es constantemente, sin estar como estoy ahora, más agachada. A lo largo de unas horas, la espalda se le pone a uno agujerito, que podía ser o almeja o... El muergo. El muergo, que es lo que se utiliza para pescar como cebo vivo, para tirar con caña y... Bueno, bueno, pues nada. Bueno, bueno. Es almeja. Es almeja. Y bien bonita que es. Un par de siglos atrás, la anchoa se consideraba pesca menuda y perecedera, y no era un pez muy apreciado en las costas cántabras, que preferían la sardina. Sin embargo, los italianos comercializaban la anchoa con éxito tratándola con salazón. Esto se llama el sobe, que es quitarle toda la capita de fuera. La piel de fuera. Esta es la salmuera. Se lava para quitarle ya todos los restos de sal que tenga y todas las impurezas, y después ya pasa al entrapado. No, esto aquí ahora mismo está entrapado y lo metemos a la secadora. A la secadora, le das una vuelta, lo centrifugas un poquito, y entonces ya quita todo el agua. Esto antes, hace años, no había secadoras ni historias, se hacía retorciendo el traje. Le hemos pedido a Tonino que vaya a investigar las marismas, porque nos han dicho que no se puede visitar Santoña sin conocerlas. Por lo visto, Tonino ha quedado con Puerto Gallego, que es la alcaldesa de Santoña. Lleva el nombre de la virgen que preside la bahía, la virgen del puerto. Es el río Azón, y las marismas se forman por el estuario del río Azón, que desemboca donde estás viéndolo. Aquí estás en la bahía de Santoña, todo esto es la bahía de Santoña, y más allá son las marismas. Para que te hagas una idea de Santoña, de 12 kilómetros cuadrados que tiene Santoña, 11 son parque natural, y solo uno es casco urbano. Este es el primer puerto pesquero de Cantabria, el puerto de Santoña. En este momento, además de la anchoa, aquí se está pescando mucho verdel, moluscos, las almejas, muergos, lo que llamáis vosotros navajas, mejellones. En la bahía, donde estás, se pescan salmonetes, se pescan lubinas, se están pescando lenguaos, muchísima variedad. Durante la Guerra Civil, además, las marismas fueron fuente de riqueza para la gente de Santoña, y siguen siendo fuente de riqueza, y eso es lo que tenemos que dar a conocer. La mujer Cantabria es muy trabajadora, por tradición y por todo. Hay un verdadero matracado, y sobre todo en Santoña, además se dice, quien manda es de la mujer. Mi padre nació en Castro Udiales, y yo me crié entre olores de pescado, pintura de calafate y de sal. En Castro también aprendí que era un honor remar en su trainera, la marinera. Los rivales más difíciles de superar siempre eran los de Pedreña. Hoy, sin embargo, sellaremos un pacto de amistad. Me han invitado a remar con ellos, y hoy, Castro y Pedreña, remaremos juntos. En Cantabria, los pescadores siempre sabían que parte del pescado tenía que pasar la montaña y llegar a la meseta. El que antes llegara, tenía mejor precio. De ahí viene la tradición. Bueno, la tradición en los pueblos, digamos que el pic entre pueblos y una evolución tanto técnica como física de este deporte, pues lo ha transformado en un deporte ahora mismo de élite. Hay una sensación que es muy norteña, que es el trabajo en equipo. Los deportes en los que se socializa el esfuerzo y toda la tecnificación viene para igualar el esfuerzo de los remeros. Es un deporte muy duro. La gente, en el momento en que empieza el entrenamiento, ya tiene una educación deportiva que sabe que en el momento en que se empieza el entrenamiento hay que aprovecharle hasta el último segundo. Cada vez que llego a Suancen me acuerdo de mi amigo Vicente Díez, gran actor. Tú le conoces. La infancia de mi amigo Vicente es de Suancen. Fue quien me llevó por primera vez a comer rabas a Suancen. No estaría mal que cada vez que pasemos por un sitio donde haya nacido una amiguita, se lo digamos y hacemos nuestro recorrido de amigos. Sería de un país para comérselo sin amigos. Sin amigos. Vamos a la bodega de Isidro y vamos a comer rabas y rejos. Oye, ¿cerveza tomamos con rabas? Yo sí, yo cervecita. ¿No cervecita? Sí, sí, cervecita. Dinos una cosa. ¿Por qué las rabas aquí son tan especiales? Pues hombre, porque son frescas, de calamar fresco, maganos que llamamos aquí. Oye, ¿y cuánto tiempo tienen que estar más o menos las rabas en la freidora como para que tengan ese punto que me da igual? Pues este como es vivo y es del día, pues siempre está un poco más duro, entonces tarda un poquitín más, entre cinco y siete minutos, poco más. Bueno. Pero merece la pena esperar. ¿Y los rejos lo mismo? Lo mismo. Bueno, vamos a decir que los rejos son los tentáculos del calamar, fritos de la misma manera que las rabas, pero que son así crujientitos, churroscaditos. Muy bien, vamos a prepararlo. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a ir pagando. Muy largo. Ah, bueno, este pacote de María Elio. Exquisito. Hola, buenos días. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a encontrar mujeres en todas las labores cántabras. Hereda la tierra, marisquea, el trabajo en el campo, las amas de cría. ¿La cántabria a través de las mujeres? Sí, y luego, con respecto a la leche, yo quiero aprenderlo todo. Pero nos vamos directos a los valles, vamos a lo profundo, ¿no? Te reto, cuando terminemos el programa, tengas ya dos o tres tonos de palabras, de cantarín, esa cosa de, no ha venido tu padre, ese tipo de cosas de Santander, te voy a retar. Tonos pequeñucos. Tonucos. Aquí la gente es de muy buena leche. Mira, qué guapo está, que parece un conserjo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tonino? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿viene el viaje? Muy bien, sí. Perfecto. Qué bueno. ¿Dónde está mi coche? Lo están lavando, lo están lavando en Santillana, en el parador. Muy bien. Pero os tengo este taxi para que os lleve. ¿Pero cómo nos vamos a ir en taxi? Como Revilla, igual. Como el presidente vais a ir, él va a Moncloa, ¿no? Pues vosotros vais a ir por los caminos de Cantabria. ¿No vienes con vosotros? No, es que no me gusta mucho vuestra manera de viajar, así que yo voy por mi camino. Tú eres un cordatonino. Abdomino sabemos, Juan. Hasta luego. La vida de los pasiegos transcurre entre agua, prados verdes, montañas, aire limpio y sobre todo vacas. Nos cuentan que pasiego viene de pasar, ya que los hombres movían el ganado de unos pastos a otros según la estación del año y los guardaban en las típicas cabañas de aquí. A nosotros solo nos falta el cuébano, ese cesto de mimbre que todo pasiego atesora para mimetizarnos un poco más con el paisaje. Can't you see me falling? Can't you hear me when I go? Can't you see me fall? María Ángeles, Geli, tiene en Celaya uno de los obradores más antiguos del lugar y me ha invitado a su casa a preparar unos sobaos. Me llamo María Ángeles Sainz y mi pasión es la fabricación de los mejores sobaos pasiegos y las quesadas. Fue mi madre la que empezó en esta historia. Todavía la mano de la mujer sobre todo es la que prima en la elaboración y en la producción tanto del sobao pasiego como de la quesada. Las alubias rojas me encantan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unos sobaos, tenemos la mantequilla atemperada, la vamos a echar en el bol. Cuando decimos que tenemos la mantequilla atemperada quiere decir que la hemos dejado calentar un poco. Un poquitín para quitar el frío ese del frigorífico. A continuación vamos a echar un poquitín de miel, amasamos bien, vamos mezclando el azúcar. ¡Uy, con qué cariño, Juan! Con el que merece el Geli. Claro, claro. Bueno, hemos puesto medio kilo de mantequilla, medio kilo de azúcar, después añadiremos seis huevos y un poquitín menos siempre de harina. Pues yo creo que ya tenemos esto muy a punto. Exactamente. ¡Oh, qué estilo! Uno. Vamos con la harina. La misma masa nos dice si la tenemos a punto o no. Cogemos la masa y la echamos ahí. ¡Ay! ¿Sobre el suelo? Y cerramos. Perfecto. 180 grados, ¿cuánto esperamos? Veinte minutos, ¿vale? ¡Y cómo huele, ¿eh? Esa mantequilla. ¡Uy! ¡Qué saborcito! Ahí. Ahí. Así. ¿Vale? ¡Mmm! Es el sobat más rico que me he comido en mi vida. Bueno, pues me alegro un montón que te lo haya hecho yo, ¿eh? No es por nada. A Estrabón, el geógrafo griego, ya le sorprendía la valentía de las mujeres cántabras. Dejó escrito en el siglo I, paren en el momento en que se encuentran en plena labor y lavan al recién nacido en la corriente Belarroyo y lo envuelven. Después, siguen con su trabajo. Qué curioso. Para investigar algo más me encamino bajo la lluvia al Museo de las Amas de Cría. Bienvenido al Museo de las Amas de Cría Pasegras. Aquí va a ver y a conocer la historia de unas mujeres muy valientes y muy generosas que a lo largo de 300 años salieron de toda esta zona para amamantar a otros niños a cambio de unos ingresos con los que al regreso al hogar conseguían cambiar totalmente la vida de su familia. La mejor leche del mundo tenían. Sí, señor. Mujeres, mujeres de buena leche. Sí, tenían una alimentación muy sana, el ambiente es muy sano, las aguas son muy limpias, entonces todo eso va conformando unas mujeres que son muy fuertes en lo físico. Entonces desarrollan una leche que después va a ser muy codiciada y muy solicitada. ¿Qué les pedían para ser contratadas? Tienen que reunir una serie de cualidades físicas, es decir, son mujeres que acaban de dar a luz su segundo o tercer hijo, no sirven las primerizas. También tienen que tener una determinada edad, entre 20 y 26 años, tienen que ser mujeres casadas y de intachable conducta. Es decir, no solamente se las examinaba a ellas, sino también su entorno familiar y personal a su marido, a sus padres, para que tampoco les transmitiesen ningún tipo de enfermedad ni hereditaria ni adquirida en otras circunstancias. ¿Estos trajes son los trajes que usaban por algún motivo? ¿Era un uniforme o tenían algunas características que se repitieron? Sí, estos dos trajes son dos modelos de traje de ama, de nodriza. Es decir, ellas eran el escaparate financiero de la familia. Por eso las vestían espectacularmente, los trajes son lujosísimos, y el coral, porque el coral significaba el amuleto contra el mal de ojo. O sea que todas esas monedas, me encanta hablar cuando las has definido, es el escaparate financiero de la familia. Eso me encanta. Soy cofrade del hojaldre de Torrelavega, y lo digo con orgullo. El hojaldre de Torrelavega es el mejor hojaldre del mundo. Mi amigo Luis Santos maneja esta masa desde los años 50, cuando le enseñó su padre. Bueno, pues hemos llegado a Casa Santos, uno de los templos, casi casi el Santa Santorum, de la pastelería en nuestra ciudad. Lo queremos saber todo del hojaldre, y sobre todo de... ¿Qué más sabe? Sobre todo de la polca, productos... Este producto, que es un producto sin par. Me llamo Luis Santos, soy confitero. El hojaldre es lo que más me gusta. Yo llevo efectivamente 46 años aquí. Nací aquí arriba, y siempre he trabajado aquí. Toda mi vida me la he pasado aquí. Levantamos un día normal a las 5 de la mañana, y hasta que terminamos, sobre la una y media, dos. Me gusta mucho dormir. Cuando yo empecé, a rodillazo. Por eso ya no hay ni chistes de gente con el palote, ya no hay ni chistes porque está desapareciendo. Darle el mismo grosor por todos los sitios era bastante difícil, bastante complicado. Como jefe no debo ser muy bueno, ¿no? He hecho lo que he podido. Pues vamos a hacer un par de kilos de hojaldre. Depende, Luis. La harina, dos kilos. Luego la sal, la sal, 40 gramos. ¿Cuánto le hemos echado de agua aproximadamente? Un litro. Y lo echamos a andar. Hay que echar la mantequilla, el 10% de la mantequilla... Ah, que te querías guardar el truco. Aproximadamente 200 gramos. ¿Cómo cuánto tiempo tarda la máquina, digamos, en hacer el proceso? Cinco, seis minutos. ¿Por qué se llama polca? La polca, cuando sube al horno, luego lo vamos a ver, la polca, el hojaldre... Es una especie como del baile. Eso es, eso dice. Seguramente... También eres bailarín. Hombre, vamos, pero digo yo que llamándose la polca a lo mejor tiene que ver con esas cosas también. No sé, esta es la masa. Ahora vamos a empastarlo, a envolverlo con la mantequilla. Y metemos la mantequilla. Lo envolvemos. A laminar. Vamos a darle siete pliegues. Le vamos a dar siete pliegues. ¿Y cómo van a ser los pliegues? Es decir... Sencillos, ¿eh? Hacemos que se lamine. Sí. Doblamos. Y doblamos. Y doblamos. Eso es uno. Eso es uno. Y lo volvemos a laminar. Giramos, volvemos a laminar y volvemos a hacer lo mismo. Lo mismo. Y lo vamos a hacer siete veces. No. Descansamos. Dejamos descansar la masa. Pues ves que la masa tiene una fuerza. Sí. Entonces vamos a dar las vueltas de dos en dos. Muy bien. Nosotros los pliegues, cada pliegue que damos le llamamos una vuelta. Muy bien. Y son siete vueltas. Sencillas. Bueno. ¿De cuánto grosor es esta capa, Luis? Estos son dos y medio. ¿Ese es el tamaño de la polca? Sí. Luego, ¿eh? Son claras de huevo. Claras de huevo. Molida. Zúcar molido. Esto es la glasa. Ahí están las polcas. Y es el momento. 180 grados. De cerrar. Cerramos. ¿Y a esperar media hora? ¿Qué tal el Racing de Santander? Cuenta la mitología cántabra que existen unos seres malvados y diminutos llamados los noberos que cabalgan sobre los mares de nubes y que son los encargados de soltar los rayos y el granizo. Y son por eso muy temidos porque pueden hacer grandes destrozos tanto en la montaña como galernas en el mar. Yo me he venido porque existe una especie de conjuro que se hace cuando llegan estos seres, que es tañir campanas. Soy Abel Portilla y me dedico a hacer campanas. Aprendí el oficio con mi abuelo, Marcos Portilla Linares, que viene a la vez de una familia muy conocida en el ámbito de las campanas, de aquí, de Trasmiera. La tradición de hacer campaneros viene unas seis generaciones atrás y estar con una materia como es el fuego, el barro, que son tan acogedores y tan entrañables, pues con 12 o 13 años lo tenía claro que quería hacer campanas. Mi mayor satisfacción, he tenido varias, una es viajar, conozco todo Sudamérica, desde la punta de Estados Unidos hasta abajo, hasta Perú, Chile, que he ido a colocar campanas. Y la otra satisfacción es que con medios tan precarios, el llegar a hacer cosas tan perfectas, que es lo que más me gusta, pues en sí pescado, porque estoy todo el día por la mar metido. ¿Pero a qué hacéis las campanas? Sí, el sistema nuestro es el sistema tradicional, como se fundía en la Edad Media, los hornos son de leña. ¿Y esto para qué es? Aquí estoy, que me está ayudando mucho el ayuntamiento de Meruelo y el alcalde, Baristo Domínguez, me está ayudando, queremos hacer la campana más grande de España. Con el sistema este hacemos series muy limitadas y entonces hemos tenido que ir a Cajano para hacerlo más industrial y a la vez poder producir más. Aquí lo seguimos haciendo con leña y yo creo que suenan mejor las campanas. ¿Con leña suenan mejor? Sí, te explico por qué, porque el gas tiene humedades mientras que la leña es un calor seco. Aquí los días que estoy triste me miro para la mar y el mar y el horizonte me alegra. Un buen campanero tiene que saber de música, de trazados, de matemáticas, una serie de cosas, que yo creo que era una gente avanzada de su época. Entre la salida de Torre en la Vega, que es complicada, y luego que llego al parador, y es que resulta que tiene dos edificios. Santillana Mar, te lo juro, tiene un edificio enfrente y otro aquí. Y me he equivocado. Ha llegado por la plaza. He llegado por la plaza y en vez de irme a la derecha me he ido hacia la izquierda. ¿Has visto el parador? ¿Y has pensado que estabas en un decorado de aguila roja? Por lo menos. Bueno, me estoy volviendo loco. Vamos a ver. Quiero probar estas anchoas, a probarlas. Bueno. La polca es un hojaldre lleno de vida. Ole. Lo mejor de Cantabria, por encima incluso de la leche, por encima de la mantequilla, por encima de los hojaldres, por encima de las anchoas, por encima del paisaje, los cantabros. Muy buenos días. Buenos días. Honor, póngame un vasín de leche y un bizcocho. Mucho gusto. El gusto es mío. Bueno, ¿cuántos años hace que están aquí, en esta preciosa plaza? Vendiendo la leche y el bizcocho, tenía 12 años, 60 años. ¿Hace 60 años? Con mi madre, me puse con mi madre, por necesidad. No será ni la primera ni la última mujer montañesa que sale a la calle o que se va por el mundo para sacar a su familia adelante. Por aquí las mujeres han trabajado mucho. Mucho. Yo he cargado muchos carros de verde, ahora no, pero... Me he encontrado que hay una tradición que dice que el que viene a Santillana y no prueba leche y bizcocho... No se casa. No se casa. Eso es que lo sacó mi madre. Lo sacó mi madre cuando venían las chicas que venían aquí al albergue. Y mi madre, la que no lo tome, no se casa. Ay, pues démelo a mí. Démelo a mí. Entonces todo el mundo quería casarse, pero hoy hay que tener cuidado, porque hoy no quieren casarse. Se lo digo que es así. ¿Usted cree que para una segunda vez también sirve eso? Por desgracia, sí. O por suerte. ¿De qué es este bizcochito que me voy a tomar? Pues ese bizcocho es escrito profesional, de huevo, azúcar y harina. Y se absorbe, lo absorbe como un vampiro en la leche. Porque como está tan esponjoso... Estamos aquí en el mirador del teleférico de Fuente D. Estamos muy alto. Los picos de Europa, hace un día precioso, hace un poco de fresquete. Pero la verdad que la vista es un regalo para los sentidos. Es un placer estar aquí. Bueno, estamos en Espinama, en Casa Clara, en el Valle de Camaleño. ¿Qué tiene de especial el té del puerto? Que me han hablado tanto de él. Pues el té del puerto es una infusión que aquí normalmente se toma por después de las comidas o por las tardes, a modo de café. En vez del café, pues una infusión de té. ¿Esto es el té del puerto? Esto es el té del puerto, sí. El aspecto es precioso, desde luego. Sí, eso que está cogido en agosto, o sea, que ya tiene unos mesecillos. ¿Qué propiedades tiene? Pues el té digestivo, para las comidas pesadas, después de un cocido levaniego o una fabada. Vamos, digestivo. Digestivo. Sí. A ver. La verdad es que bien huele. Marisa. ¿Está rico? Esto está muy rico, pero este té tiene algo. Sí. ¿Qué tiene? Tiene un poquito de orujo. No me digas. Sí, aguardiente, el orujo que se hace aquí en la zona y nosotros que lo tomamos acompañado del orujo, que es lo que es más digestivo. A mí el orujo me va. Tiene peligro. Cuenta la leyenda que toda Cantabria estaba habitada por unos seres misteriosos y enigmáticos. Uno de ellos es el ojáncano. El ojáncano es un ogro terrible y malvadísimo, alto como estos robles que tenemos aquí y que casi se confunde con ellos. Está cubierto de una mata muy tupida de pelo rojizo y tiene una barba negra, oscura, muy larga, muy larga, en la cual tiene un solo pelo blanco. Que dicen que si se lo arrancas y luego le das en el único ojo que tiene en la frente consigues vencerle. Pero luego también está la ojáncana, que es mucho peor, porque tiene dos ojos y es terrorífica y tiene unos pechos tan grandes que si se lanza a correr por el bosque se los tiene que lanzar a la espalda. Interesante historia, ¿verdad? Qué miedo. Cuanto ojáncano. Llegar hasta el Valle de Liébana, que es esa zona montañosa de Cantabria, ya cerca de Fuente D, que si quieres que te diga la verdad, a mí es que me incita a beber, me incita a meter algo de alcohol en el cuerpo para combatir la temperatura, lo que te decía, para favorecer la digestión, lo que sí que te pido es que, madre que me parió, es que es montarse en el coche y dormirse como una abuela. En la Baja Edad Media ya se destilaba orujo en las faldas de los picos de Europa. Los que elabora hoy José María González son completamente artesanales, fabricados en alquitaras de cobre, unos orujos de campeonato. Dicen que de un vino regular sale un muy buen orujo. No, eso es verdad. ¿Es verdad? Es una verdad. En la uva alevaniega nunca dio buen vino, pero dio un gran orujo. O sea, que lo viejo que tiene el pellejo es lo bueno que tiene. Eso es, eso es. Esto es un proceso lento y muy delicado, pero bueno, es también muy gratificante. Esto una vez que cargamos las salguitaras, las tenemos ya preparadas, y ya una vez que empieza ya la destilación, tenemos que estar 12 horas con las salguitaras encendidas, desmanando poco a poco, un hielín para que salga un orujo adecuado. Después de tanto esfuerzo y de tanta dedicación y de tanto estar todo el día haciendo orujo, ¿te gusta el orujo? Soy Mar de la crema de orujo, el orujo con té. ¿Con té de montaña? Con té de puerto, sí, señora. ¿Té de las peñas? Ah, amigo. Eso es. Eso es. Son palabras mayores. ¿Empezamos a hacer el orujo? Cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, pues esto simplemente llenar de orujo la alquitara. Ahora procedemos a cerrarla con la parte intermedia y bajamos la copa. Ahí estaría ya para iniciar ya el proceso. Ahora prenderíamos el quemador. Cada vez que se echa la alquitara hay que llenar la camisa de agua, pues se evapora. Arriba en la copa tendríamos agua por dentro, entonces el alcohol se evaporaría. Con esto estaría lleno de agua y frío, se condensaría y ya saldría como orujo. Cada más o menos un litro, una hora. ¿Probamos el orujo entonces? Vamos a probar el orujo. Mira, ¿qué os parece si empezamos con un orujo de miel? Pues se nota, se nota la miel. Se nota el aroma de la miel, se nota. Y además está predominando por encima del alcohol. Este no hace falta tomarlo después de comer, ¿eh? Vamos a probar ahora el orujo de té, té de roca. Que también tiene un color precioso, está muy bien. Sí, únicamente lo único que tiene es té de puerto. Este a mí es quizá el de lo más que más me gusta. Este es maravilloso. El sabor a té. Es un orujazo, ¿eh? La alquitara adoro. Una horita para cada botellita. Aquí es donde yo me vuelvo, polaco, cosaco, aquí todo lo que acaba de naco. Brutaco. ¿Ves cómo en boca no? En boca es maravilloso. Esto es una medalla de oro porque hay mucho esfuerzo, muchas horas sin dormir pensando en cómo sacar este producto excelente. Y esto lo que merece es el consumo y la enhorabuena. Para la historia, por Liébana y por Marrubio. Sí, señor. Yo he ordeñado cabra, he ordeñado oveja, pero no he ordeñado vaca todavía. Es la primera vez, me voy a estrenar. La vaca es lo más fácil, no vas a tener problemas, ¿no? Además tiene cuatro tetas, tienes para agarrarte a cuatro. Yo con una o ninguna ya me apaño. No vas a tener problemas. Tiene que estar bien apoyada la vaca, que le viene el golpe de leche. Y después cierras arriba y dejas deslizar. ¿Aquí apoyada? Sí, y dejas deslizar, sí. Ahí. Y lo que es bueno es que mojes un puitín la teta. ¿Con la leche? Con la misma leche, para que la grasa resbale. Para que con la grasa resbale. ¿A dónde vamos a ir? ¿Allí? No, 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 aquí, aquí. ¿Estás? Es grandecita y cuando se mueve es como un vagón del metro. Así que... Bueno, así es. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, me llamo María Eugenia Martínez Diego y soy quesera. Nosotros somos dos generaciones de ganaderos y cuando España entró en la Comunidad Económica Europea bajó muchísimo el precio de la leche y acabó con la cabaña ganadera prácticamente de toda la cornisa cantábrica. De repente dos familias que son las que fundaron esta empresa no podían venir solo de la venta de la leche y pensaron que transformándolo pues a lo mejor se sacaba más rendimiento. Siempre he hecho queso. Mis primos siempre se han ocupado más de las vacas y yo, al ser la mujerita, ¿sabes? Siempre me ha tocado lo más fino. Esto siempre ha sido un matriarcado total y absoluto. Yo es que lo he visto en mi propia familia. Mi abuela tuvo diez hijos y hasta que se murió todos estuvieron girando alrededor de ella como pollucos. Es que me voy a quedar con el queso, por supuesto. Pues yo sería pues una rebanada de pan de torta con queso divirín fundido y un poco de mermelada de cebolla por encima. En realidad la mantequilla viene, de alguna forma se trata de optimizar lo que es la leche. Entonces lo que se hacía normalmente, por la noche se echaba la leche en la espita y se dejaba reposar. Entonces tú quitabas el palo por la mañana, sacabas la leche, que era leche espita, lo que daba abajo en el pozo pues quedaba toda la nata y ya pues se empezaba a trabajar la nata. Una vez que están reposadas las natas pues se cogen que mi madre, que es más... Tiene, no sé, tiene otro toque. Sí, tiene otro toque. Sí. Lo cual no quiere decir que no la vayas a hacer porque te veo muy interesada en el proceso. ¿Está ensayando? Está ensayando. Ah, ¿viste? Y ahora lo fundamental para hacer mantequilla es tener seis o ocho hijos. Y lo vas a comprobar. Eh, ya. Cuando se requiere un brazo potente y lo mejor es tener mano de obra barata y son hijos. ¿Por qué te crees que antes la gente tenía tantos hijos? Para hacer buenas mantequillas. Bueno. Pues este instrumento que vamos a utilizar es un zurridor de mantequilla. ¿Y esto cómo se hace? Para abajo. Bueno, ya solo moverlo cuesta. La montaña es un jardín, las montañesas, las flores, y el que quiera ser feliz, que yo con mi nata que no, no me fío. Y cuando acabamos de darle al zurridor, sacamos de ahí esto. ¿Sabes? Que es ya la mantequilla por un lado, con el suero por otro. Trabejos. Trabejos. Ese es el suero, ¿verdad? Este es el trabejo. El trabejo. Este es el trabejo. ¿Has visto quedarte? ¡Epa! Pero mira. Sale bocollón. Pero te está saliendo mucho. Buen meneo. Ya te dije yo que esta mujer lo hace todo bien. Hasta las hijas. Eso no me cabe, no me cabe la menor duda. Estos dibujos que llevan aquí las mantequillas son de origen celta y en realidad es una tradición de toda la cornisa cantábrica que solían dibujar en los alimentos para bendecir a los dioses de alguna manera o agradecerles que probieran. U. P. P. C. Mantequilla con grecas de los valles pasiegos. Mantequilla con greca. Un país para comérselo. Me gusta pensar que la felicidad está en las pequeñas cosas. Un prado verde. Una buena mantequilla. La sonrisa de los seres queridos. Las miradas limpias de los niños. Las manos suaves de las mujeres. Hay que celebrar que la vida es como es. Disfrutar de los paisajes. Aspirar los aromas que trae el campo. Comer lo que con tanto esfuerzo fuimos capaces de sacarle a la tierra. Cantabria está acolchada por una naturaleza generosa. Los habitantes de esta tierra infinita han sabido modelar una rutina en la que todos se sienten a salvo. Y Manol y yo hemos apurado cada momento. Y desde luego, no tardaremos en echarlo de menos. Y No, no tardaremos en echarlo de menos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hojaldre de Torrelavega Almejas de pedreña Impresionantes Borrajita de Tudela Y para hacer la salsa, una salsa agrícola De sidra Soceamos la borraja Vamos a echarla al agua hirviendo Tres minutos con la tapa puesta Paramos y que repose 20 Esta sidra de Esteban, nuestro amigo de Gredos Qué sidra, qué maravilla Vamos a abrir las almejas La salsa lleva sidra Entonces vamos a abrir con sidra para aprovechar el agua que pierda Floren, esto está a punto Ya ha pasado tres minutos Vale, ahora reposar La almeja, ¿cómo va? La almeja espectacular Está perfecta Justico abrirlas Y vamos a ir nosotros Quitando la carne de la almeja Un buen chorro de aceite Un poquito de aceite Y vamos a hacer mi salsa favorita Es como siempre La veluté Aquí tenemos ingredientes de cuatro personas que nos tocamos Cebolla, ajo, harina El caldo de la almeja Un poco de sidra Y a funcionar ¡Suscríbete! 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 Gracias.